Hola, nos tenemos que saludar así nosotros, nos tenemos que saludar como se debe a todos, a Alejandro, a Daniel Alejandro. ¿A quién? No saludes a todos. No saludo al panel, no, y acá atrás todos amigos de toda la vida, de chica. ¿Cómo andás? Bien. Hay mucha plata acá. Pero vos no podés porque estás acá. Sí, yo no puedo jugar. Mañana si querés. Pero hay mucha plata, juegue. ¿Cómo estás? Y hay mucha emoción, de mi parte por lo menos. ¿Por qué estás nerviosa? No, emocionada. Ah, emocionada. Emocionada. Son nervios pero lindos. Sí, sí, sí. Obvio, estar en la tele para mí es un placer reencontrarme con todos ustedes y con la gente que me mira también. La pregunta mía es, ¿vos es una decisión tuya el hecho de no estar más? No, no. Digo, porque... Sí. Todo el mundo me lo pregunta. Por eso, digo, ¿qué pasó en este último tiempo? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas, sí. Pasaron muchas cosas buenas y necesarias, me parece. Ajá. Y eso también me hizo, de mi parte también, tomar la decisión como de estar, no es por fuera de los medios, porque el problema o los temas no eran mi trabajo, obviamente, sino que era vivir este tiempo para poder volver con más ganas y más fuerza y estar segura de mí también. Pero, a ver, yo, es muy difícil hacer de repente una nota con una persona que querés mucho y que conocés mucho. Es difícil, sí, es verdad. Es muy difícil. Pero, bueno, hagamos de... pongamos fuerza. De tu parte y de la mía también. Sí, porque es complicado. Es difícil, pero lindo a la vez. Hubo un cambio. ¿Vos decidiste cambiar, digamos, cambiar tu entorno o cambiar algunas cosas muy personales en tu vida en este tiempo? Porque yo, más allá de que no nos vemos mucho, noto un cambio. Noto un cambio, digamos, en los lugares donde concurrís. Entonces, mismo cuando vas a eventos, nos vimos en el evento de gente hace poco. Nos vimos, estábamos hablando con Daniel Alejandro, espectacular la fiesta de la revista Gente Divina. ¿Qué pasó en esa cabecita? En esa cabeza, cosas necesarias que me parece que nos pasan a todos. Que en un momento de la vida las tenés que transitar, las tenés que vivir y las tenés que también analizarlas, ¿no? De tu parte, que eso es lo que también te hace, me parece, que crecer, pasar a otra etapa de tu vida. No porque la etapa anterior estuviera mal, sino porque creo que la vida te lo demuestra, Dios te lo demuestra, que tenés que vivir cosas para poder encararlas diferente. O de, mirá, no solo encararlas, sino que también poder disfrutar lo que te gusta, por ejemplo, esto, estar acá, y poder disfrutarlo de otra forma. Viendo las cosas diferentes. ¿Pero qué te hizo pensar diferente? Yo también me pregunto qué fue, por qué fue. Fueron varias cosas que aparecieron en mi cabeza y en mi vida y en mi corazón también, que me tenía que permitir demostrarlas. Tenía que permitir vivirlas. Cosas que te pasan, que nos pasan a todas las mujeres o a todos los hombres, separaciones, vivencias. Desde que uno nace, ¿no? Que inconscientemente a veces las tenés guardadas, porque yo no era que yo las escondía. Inconscientemente las tenía guardadas o las dejé pasar o las dejé escondidas y era el momento de yo misma permitirme vivirlas. Ahora, ¿pero vos? Llorar, reírme, separarme de cosas y de personas. Poder analizar y poder analizarlo realmente, cosas feas que te pasan en tu vida y que las podés sobrellevar. Yo las sobrellevé inconscientemente, pero escondiéndolas. Ahora las puedo, las pude vivir. ¿No se está haciendo terapia? ¿Por qué parece? Por lo que me estás contando. Digo, ¿me estás haciendo terapia? Yo hice terapia conmigo misma. ¿Sabés? Yo lo que veo... Pero creo que es necesario para todos buscarse qué pasa. Pero está perfecto. Yo lo que veo... Vos me viste hablar así, dijiste, ¿esto me viene a hacer acá filosofía? No, pero... Es como que lo hubieses hecho, pero no. A ver, yo lo que voy a decir. Yo lo que veo en toda tu alocución, salvo una cosita que dijiste hace un segundo, que ya la voy a decir, que vos hacés con mea culpa. Veo como que... O sea, no le echás la culpa a nadie. Salvo, ahí dejaste de lizar como que te apartaste de algunas personas. Sí, o de pensamientos o de cosas que uno... De repente, viste, lo seguís como enroscando, seguís viviéndolas y ya está. Hay etapas que ya están, que ya pasan y que... Pero tenés que vivirlas y de repente inconscientemente las guardás. Pero no, no, no es porque... En realidad hice terapia, así que nunca había hecho en mi vida. Pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo para nada. Es más, yo... Yo hice y la muchacha viajó, se fue, no vino más, no sé qué le pasó. Sí, a mí me pasó también. Pero no. Unas veces me dijo, no, hoy no venga. No, no vengas. No, no, y mañana tampoco, ¿sabés? Y el viernes, ojo, capaz que no estoy. Y pasa, pasa. Es normal, no te preocupes, vamos a seguir insistiendo. Seguí insistiendo que te va a atender. ¿Quién fue el que siempre te estuvo agarrada de la mano y nunca te soltó? ¿De quién te aferraste o de qué? Uy, tengo amigos de los que nunca me aferré y que ellos mismos no me soltaron. Aunque yo me quise soltar. Te agarraron y te dijeron, abócate acá. Me ayudaron, sí. Y mi familia, mi familia es clave para mí. Mi familia, mi papá, que debe estar mirando. Me manda un beso grande. Un saludo para todas las mamis ayer, para el Día de la Madre. Sí, tengo mucha gente que está al lado mío y que me quiere, y eso es lo bueno. Y la cantidad de gente que me dijo que iba a venir hoy acá, ¿ustedes avisaron? Sí, sí, avisamos. ¿Dijeron? Con razón. Estaban las promes. Hasta vecinos, todos. Mis clubes de fans. No vayan, no vayan. Roberto, Patito, todos. Todos, todos los que se hablaban. ¿Estás sola? Estoy sola. ¿No estás en pareja? Sí, estoy sola. Estuve en parejas cortas, pero vos pareces Daniel Alejandro, fue lo primero que me preguntó cuando me saludó, si estaba en pareja. A ver, lo hace de chusma, yo lo hago de... Vos lo haces de cariñoso. De cariñoso. ¿De qué me querés? Porque es un chusma, bárbaro. Sí, sabré. Es que todo lo que saco acá, ahora lo ponen gente. El día que lo conocí... No lo cuente. El día que supe que existía Daniel Alejandro... ¿Cuándo fue? Fue cuando... 2008, en el Bailando. Ah, ¿qué opinas del Bailando ahora? Está diferente. Pero, a ver, ¿qué opinás? Se lo punto directamente. Sí. El año pasado Martina Graff con gran campaña, este año Andy Vila con una gran campaña para el Bailando. Sí, sí. ¿Y? ¿Qué opinas de eso? Lo que pasa es que... Qué increíble la diferencia, ¿no? De que cuando yo estuve no estaban las redes sociales. No existía... Recién aparecía el Facebook acá. En Uruguay recién estaba apareciendo. No existía Twitter, no existía Instagram. No existía nada de eso donde podés como hacer campaña y mostrarte. Pero vos no hiciste campaña. No, no, yo no hice. Pero vos fuiste por un hecho puntual. Sí, claro. La campaña te la hizo Susana Jiménez. Sí. Seguro, te la hizo Susana. ¿Qué te parece? ¿Quién te hizo la campaña? Susana Jiménez. No, no creo que hiciera la campaña porque en realidad eran competencias ahí en ese momento. Sí, tenés razón. Serían competencias. Inconscientemente. Inconscientemente, ahí va. Sí, obvio. Y bueno, fue parte de eso, de la mochila. Fue una buena experiencia. Fue muy buena. Muy buena. Tuve ocho meses en el certamen. Fue buenísimo. Y aparte lo que fue buenísimo es que yo había dejado... Yo fui bailarina clásica en el Sodre, en la Escuela Nacional de Dancia, después en el Sodre. Y había dejado de bailar hacía 12 años. ¡Oh, qué momento! Volví a bailar ahí. Pero ahí bailé de todo. No clásico. En el clásico me saqué mala nota. Había muchos rumores de tu relación con Tinelli. Ese rumor, ese rumor, tocaste el punto clave. Ese rumor, ¿quién lo dio? ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio? Yo no estaba al aire. ¿Se acuerdan de dónde salió ese rumor? Está acá. Y de camisa blanca y de tiradores. Está acá. De camisa blanca y tiradores. Como se usa. No, pero además, viste, la gente a veces mira y ve lo que quiere ver. Porque ya te veían charlando en la previa y decían, no, esto tienen algo. Pero mirá, yo quería decir, qué increíble cuando uno quiere ver algo. A mí me vieron caminando de la mano en el supermercado. ¿Continelli? Continelli. Me vieron. Y me vieron con las valijas bajando en el asesor de mi edificio también. Llegaron a ver eso. Pero yo, la gente me lo sigue preguntando. Y está. No, no, yo no te lo pregunté. Yo te hablaba del rumor. Yo ya lo contaré algún día. Nosotros lo hablamos mucho. Un día muy lejano. Cuando ya esté vieja. Estamos. Ahí escribo el libro. Ahí escribo el libro y lo cuento. Para Daniel Alejandro. Le pongo dedicado a... Dedicado a Daniel Alejandro. Daniel Alejandro. Bien. ¿Ahora qué hace, Ulises? Y ahora estoy... Yo, bueno, volví a... Bueno, con una propuesta de tele que estoy viendo. ¿Acá en Juan? Sí, con ganas de volver. Ajá. Otra de, este, también de volver como a la pasarela. Que, bueno, nunca las dejé. Pero sí tuve una carrera de trabajar como modelo profesional durante 25 años. Entonces, cada tanto aparezco en un evento. Pero ahora voy a hacer una masterclass de modelos. Ah, bien. Sí, que tiene una foto ahí por ahí. Después se las muestro. ¿23 de mayo? 23 de mayo es la conferencia de prensa. Ahí también. Este, bueno, es para... Un saludo a Lourdes Rapalini. También va a estar en el grupo de maestros. Para la master va a estar Luis Millán. Y vamos a hacer un grupo donde se va a dar una masterclass, en realidad, para modelos profesionales. Para, en realidad, chicas que ya empezaron a trabajar. Que, o que ya tuvieron la experiencia de hacer un curso de modelos, ¿no? Y, bueno, pueden ser también azafatas, promotoras y modelos. Pero que ya se hayan como integrado y ya hayan buscado hacer la carrera de modelo, ¿no? Aparte de que doy clases de pasarela en escuelas. Eso lo di siempre, de toda mi vida. De hoy, mirá, en Durazno, en la Escuela de Arte y Moda y Comunicación de Rosario Verde. En Durazno ya hace... Este es el segundo año. Lo voy a dar también en la agencia de Bernasconi. La agencia de modelos de Marcelo Bernasconi. Que la empezamos en julio. Él empieza las clases. Yo nunca tuve escuela de modelos. Yo siempre di... Me gustó mucho siempre dar clases de pasarela. Desde que mi hermana tenía escuela de modelos. Así que imagínate, hace años. ¿Tu relación con los canales uruguayos es excelente con todos? Con todos. Por eso conozco a todos. Trabajé durante mucho tiempo. Pero más que nada, no como comunicadora. Empecé trabajando en los canales como modelo. Se mostraba en moda. ¿Se acuerdan? En todos los programas. Pero, digamos, del 12, por ejemplo. Que vos... Sí. Digamos, tu pasaje más fuerte en la televisión fue Canal 12. Único. Bueno, estuve... Como conductora. Sí. Para mí, bueno, fue una escuela también. Hice el magazine de la mañana de Bien Despiertos. Después hice el casting de la tele durante un año con Maxi de la Cruz. Después hice Minuto para Ganar. Este... También toda una temporada de verano. Después, bueno, hice las conducciones de las fiestas y de las promociones de lo que iba a ser el año. Y el último fue Verano Perfecto. Verano Perfecto. Verano Perfecto. Que estaba hasta ahora. Mirá, si seguía no podías venir. Tienes razón. Tienes razón. Capaz que llegaba. ¿Por qué las de dos a tres? Pero pará, pero... ¿Y por qué te fuiste ganándose? ¿No hubo más propuestas? No había más propuestas. No, no. En ese año no había propuestas. Yo seguí un año más después de Verano Perfecto. Sí, porque Ganar 12 tiene eso, ¿no? Me subieron manteniendo. Sí, sí, me mantuvieron como figura. Pero bueno, no había una propuesta para mí en ese momento. Pero para mí fue espectacular. Tuve diez años en el canal. ¿Cómo te llevas con la... Empecé en el 5 con un programa de moda? En el programa de moda al principio. Fue la primera... Mi primera experiencia como conductora. ¿En qué año? ¿Por qué fuimos compañera? En el 2005. Ah, no, yo ya había pasado por ahí. Ya había pasado el 2005. Sí, sí, ya el 90 y algo. Antes, el 2000... Yo estoy grande, Luis. ¿Vos no? ¿2005 no? A ver si... 2003. 2005 empecé en el 12. Sí, yo estuve hasta el 94. Ya hablamos como de los años, ¿viste? Como del 2005. Está muy mal esto que estamos haciendo. No, no está bien para eso. No está bien. Por Dios. ¿O para arriba? ¿Es para arriba la dirección? Arriba, arriba, arriba. No tenemos cuarto piso, pero segundo hay. Yo no lo conocí el cuarto piso. No, no fuiste. No fui. Es verdad que hay que subir con la huella de él. Conocí varios pisos, pero el cuarto no. Es verdad que el ascensor para ir al cuarto piso es la huella de él o una tarjeta. No. Ah, ¿sabés? No. Ah, ¿sabés? Eso es por querer hablar de más. ¿Viste? ¿Sabés cómo es? No, no, pero nunca escuché que fuera con la huella digital. Creo que es una huella o unas tarjetas que hay, si no, no llegas. Le van a cortar el dedo en cualquier momento. Sí, en cualquier momento. Igual, no importa. Escucha, ¿cómo te llevas? ¿Cómo te estás llevando? Yo, por lo que te he visto, veo que estás divina, feliz. Pero, ¿cómo te llevas con todo el tema de las redes? Es complicado. Sí. Igual, yo tengo que decir que, de repente, lo que encontrás es que en las redes, sociales, pero para mí son los menos, ¿no? Y que creo que también a veces hasta es manejable. Mirá, te voy a contar algo mío, personal, ¿no? Que me ha pasado. Bueno, siempre tuve total apoyo del público. De verdad, yo estoy como agradecida. Yo nací gracias a ellos en la televisión, más allá de los canales, ¿no? Como todos nosotros. Es el apoyo total. El de que llegas a la calle y te digan, que te subas a un taxi y te digan cuándo volvés. No sé. Eso para mí es lo máximo que te puede pasar. De verdad. Como artista y como comunicador es lo máximo. Por ejemplo, los comentarios feos o los comentarios como incisivos o que de repente para querer buscar en la otra persona una contestación o una puteada. Sí. Yo creo que son los menos. Porque además buscan eso. Y que en realidad a veces son siempre los mismos. ¿Fue pasado o no? La parte por lo general son anónimos. ¿Verdad? Además son anónimos por lo general. Obvio. Y eso yo siempre digo, qué cobardes. Qué cobardes. Porque aparte debe ser uno o dos. Qué cobardes, digo yo. Además, nosotros cometemos un grave error. A veces vemos 20 comentarios, de los cuales 18 son excelentes. Son excelentes, pero marcás el... Pero nos quedamos con esos dos. Y viste que te quedás como triste. Dices, ¿por qué? Pero no nos damos cuenta que hubo 18 buenos. Claro. Es raro. Mirá, a mí también pasó, bueno, que ya lo he hablado del tema de mi nariz, ¿no? De mi operación, que no fue estética. Y que muchos comentarios, muy pocos comentarios, pocos en realidad, no muchos, pocos comentarios eran, por ejemplo, ¿para qué se hizo eso? Las mujeres no están conformes consigo mismas, no se quieren a ellas. Y no, al revés. Yo la verdad, no estoy en contra en lo más mínimo de las cirugías. En lo más mínimo y sé que en algún momento voy a hacerme. Nunca me hice una cirugía más allá de esta de la nariz, que en realidad no fue estética. ¿Por qué fue? Fue accidental, fue por accidente. Y fue reconstructiva, o sea, fue complicada. Entonces, cuando me decían eso, ¿viste? Cuando sentís, porque yo también siento que nosotros, estando acá, también tenés que contestarle a la otra... Se merece, el público se merece... Por supuesto. Más allá de cuando no es agresivo, ¿no? No es agresivo ni te lastima o te trata por una maldad. Cuando te dice algo, que piensa, yo que estoy del otro lado, siento que tengo que aclararlo. No aclararlo para quedar bien, sino por el hecho de que, mirá, y lo he aclarado a veces internamente, mirá, no fue por estética, no, yo me quiero a mí misma, la nariz que me quedó fue la que me quedó y la verdad que yo ya me acepté, la tengo que aceptar. ¿Había un rumor de que te querías operar otra vez? No, porque tiene que haber quizás otra operación. ¿Tiene que haber otra? Sí, yo ya la sabía en la primera, o sea, tiene que existir de repente otra. Entonces, a veces le he contestado y tengo la alegría o la tranquilidad de que esa persona, cuando yo le contesto, me vuelve a contestar, ¿viste? Y lo entiende de otra forma. O sea, hasta me han pedido disculpas. Entonces, siento que también tenemos el compromiso a aclarar a veces, a veces, ¿no? Sí, 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 pero lo tenemos. Lo tenemos. Pero lo tenemos. Porque estamos acá. Más cuando es con respeto y... Claro, claro. ...se interesan por nuestra salud. O de repente o se está desviando para otro lado que en realidad no es el cometido ni es lo real. Entonces, creo que está bueno. Te veo feliz, te veo divina. ¿Y vos qué me querés? Te veo muy feliz, López, te veo en serio, te veo feliz. Vos también, papá. Sí, divina. Rosina está con Facundo. Y al gordo, divino. Facundo. Fue su primer día de la mañana. Qué divino. Mirá, a partir de ahora y acá, ¿viste que como dicen... ¡Ay, no! No, no me pases allá, ¿eh? Ah, vos dijiste que lo conocías, que la noticia, que él, que el otro, bancate a Daniel ahora. Qué lindo es escucharte realmente, Morocha. Me pone muy, pero muy feliz. Te escuchaba con Luis Alberto. Pero yo quiero quedarme en el terrenito del corazón. A él le encanta. Hubo un cambio en tu personalidad, lo decía Luis Alberto, que lo notó. Hoy, ¿qué te conquista de un hombre? Y además, ¿necesitas el abrazo a las tres de la madrugada de alguien que te abrace bien fuerte y que te diga gracias por estar? Y ¿y quién no necesita un abrazo? ¿Y quién? ¿Y qué te conquista de un hombre? Claro que sí. Hoy. Hoy. No, yo nunca me... ¿Viste cuando te dice, está cerrada el amor? No, para nada. Nunca, nunca. Al contrario. Creo que estar en pareja es lo máximo, formar una familia es lo máximo. O sea que siempre, no es que lo busqué, pero siempre quise tenerlo. Así que, bienvenido sea. Pero, ¿qué me conquista de un hombre? Lo real. Lo auténtico. Me llegabas así, tiradores, me matas. Tiradores de molina. Tiro de nano, por favor, te pido. Tiro de nano, por favor, te pido. Tiro de nano, por favor, te felicito. Nano, Eunice. Estoy a punto. A ver, sí. Pero me conquista más la camisa celeste. ¡Apa! ¡Epa! Buá, buá, buá. Adelante, nano. Eunice, dijiste que de alguna manera nos diste una información, que seguramente vas a estar en un proyecto televisivo, o ya estás. ¿Por dónde te gustaría que fuera? ¿Qué te gustaría hacer? ¿De qué tipo te gustaría que fuera el programa? Bueno, a mí me encantan los programas que... En realidad me gusta todo. En realidad aprendí la televisión en la televisión. No la aprendí afuera, ¿no? No me preparé. En realidad me preparé dentro. Y eso fue... La experiencia creo que es lo máximo, ¿no? El vivirlo. Una gran escuela. Es una gran escuela. Y lo que me encantaría es, obviamente, lo más cerca del público en general. No me gusta como dividirme en sectores. No me gusta que tenga un programa para la mujer, para esto, para lo otro. Sino que sea de entretenimiento. Y donde pueda, en realidad, yo mostrar las cosas que sé hacer. Comunicar. Ser un poco anfitriona. Si pudiera bailar, me encantaría. ¿De verdad? Y actuar también. Dentro del programa. Florencia. Sí, Eunice. Bueno, es un placer realmente escucharte hablar con esta nueva Eunice, me parece. Y todos estos cambios de los que hablás, obviamente, traen arraigado el cambio físico. Y quisiera saber qué tanto te pudo haber afectado con nuevos proyectos, nuevos trabajos, cómo fue tomado en el ambiente. ¿Lo de la nariz? Sí. Mirá, tengo... Quizás tenga que operarme de nuevo la nariz y estoy acá sentada. Así que, en realidad, no me... Es increíble. Yo capaz que tendría que estar más afectada, pero me gusta tanto lo que hago que, en realidad, no siento que eso me frene. Ni mucho menos, al contrario. Vino acompañado de otra cosa, como mi separación de estar... Fue una cosa mía, ¿viste? Interna y de estar como por fuera y que creo que... Creo que fue la mejor decisión. Ahora lo puedo ver, ¿no? En ese momento uno, cuando sale de la televisión, como que te desesperás. Creo que le pasa a todo. Se te termina el mundo. ¿Viste? Y si no se te termina, se encargan de decir que se te termina también. ¿O no? No, pero no, no, creo que no. Que al contrario, que creo que... Yo también estaba con mi cabeza en elaboración, así que eso creo que fue la mejor decisión también, tomarlo. Y así, este es el primer programa que vengo a hacer una nota. ¿Cuánto haces? ¿Tres años? Sí, en televisión. ¿Mucho? Porque hice contigo, pero el móvil, ¿te acuerdas? Hicimos un móvil, ¿te acuerdas? Sí, que Alfredo Caro, el productor... Ay, Janina, el productor... Me desacordaba, bien. ¿Vos lo tuviste, el productor de Alfredo Caro? Yo lo tuve. Gracias a Alfredo Caro empecé la televisión. Ahí es donde dejaste la televisión. ¡Ah, no! ¡No! Ah, no, no, perdón, Alfredo. No tengo retención. ¿Viste que yo no tengo mucha memoria? No, me muero. Ahí empecé. Ahí empecé. Ahí me eligió. Me acuerdo que estabas con Cristian Fon, que está acá ahora, ¿no? Cristian Fon entró después. Cuando yo entré, estaba Mariano López, estaba Gastón Solé, María García, ¿no? Éramos esos. Y estaba Ramis en el... ¿Cómo metieron? Muy bien. ¿Tienen más preguntas, chicos? Me dijeron. Sí. ¿Hay más? Sí, todos. ¿Son dos por cada uno? No, no, no. Yo pensé que era uno. Y la segunda, Daniel, la dejamos para el final. No sabés lo que es. ¡Uy! Yo sabía que iba a estar difícil esto. Eunice, además de la Masterclass, también sé que tenés un proyecto con tu hermana, unas tardes de té. Las tardes de té que realmente se han hecho como bastante famosas. Sí, es verdad. Mundialmente, ¿viste? Sí. Mundialmente existen las tardes de té o las charlas de imagen o este. Este es diferente. Ahora le voy a contar. Toda la gente que te va a ir a ver y que va a ir a escucharte hablar, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que te parece que tenés vos para transmitirles? ¿Te interesó? Fue en ir hombres también, ¿eh? Este sí está direccionado para la mujer, pero en realidad, fue graciosísimo porque en realidad es un workshop que yo armé, que tenía idea. Se le puede llamar workshop, se puede llamar taller, seminario. En realidad yo le llamé una tarde pasando con nosotras y divirtiéndose porque es de interacción. Es para que la mujer también interactúe, pueda hacer intervención de todo lo que quiera preguntar, lo que quiera decir. Y eso es lo lindo del té. ¿Cómo es esto? Lo empecé en el interior. ¿Mirá? Yo lo empecé con mi hermana. Esta la buscaron. Gracias, Fernanda, porque le mandé una foto, pero ya consiguió más. Este... Las tardes de té. Las tardes de té. Gracias por volverme. No, yo me voy a veces también. ¿Viste que te quedás como... Sí, sí. ¿Me quedés pensando en mi hermana? Me dice, me voy laborio, me dice, volvé y ahí vuelvo. Mi hermana es Sommeliete, aparte de estar ahora como artista también, ¿no? Con su exposición de arte que la mostramos en esta tarde. La empecé en el interior el año pasado, antes del fin de año. Lo que pasa es que, bueno, dejé pasar el verano y la sigo ahora por el interior del país para después, con ganas, ojalá, llegar a Montevideo, si nos va bien. Y es para todo tipo de mujer, para todas las edades. Hay desfiles, obviamente, hay desfiles de alta costura, desfiles de niños. Pero dentro, lo interesante que tiene la tarde, que puede ser dos horas, dos horas y media, son las diferentes charlas. Hay una charla con variedad, degustación y variedad de esta Sommeliete que se anice. Después también hubo una charla con una escritora y abogada que hablaba sobre el compromiso de la mujer con el hombre y de la seducción. Y después yo también fui un poco anfitriona y un poco hablando de los tips y consejos de imagen. Pero no es específico de imagen, yo no me siento una asesora de imagen, sino que simplemente las acompaño y las guío durante la tarde para que puedan preguntar y charlar. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar una cosa. Gracias. A ver qué te parece, Vox. Conoces a Patricia Wolff, obviamente. Claro. Mañana viene... Yo sabía que me preguntaban porque sé que mañana viene. Mañana viene Patricia. ¿Qué opinión van a preguntar? ¿Qué opino? ¿Cómo voy a opinar de otra persona? No voy a opinar, pero me parece perfecto. Está bien. Me parece perfecto. La vi como... Leí una nota de ella, de esa creo en Ecos, y mañana la voy a mirar, obviamente, porque me enteré que venía mañana. Me parece una decisión muy importante de ella y muy valiente. Así que avalo y la admiro en poder mostrarlo tan reciente, decirlo. Y creo que estamos en un momento de que eso para el ser humano es como... Sería creo que lo que nos va a salvar, ser auténticos y ser reales como hablábamos hoy, porque si no, nos vamos a ir al bombo. ¿Daniel? Sí. Castro, mi última pregunta de esta tarde. Castro, ya me vino. No, 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 no. Quiero un adelanto, un adelanto de lo que, no tengo ninguna duda, va a ser un best-seller, el libro tuyo. ¿Hubo contacto con Marcelo Tinelli? ¿Hubo charlas fuera del ambiente laboral? Simplemente un adelanto del libro. ¿A la cámara o a vos? Te lo digo. A la cámara. Porque no se anima, no viene acá. ¿Vos es que no me mira? La pregunta la hace a la cámara. No, porque es así, eres cobarde. ¿Vos podés creer que no me mira a los ojos para hacerme la pregunta? Te miro, te miro a ti. Te miro a ti, te miro a ti. Es cobarde. Conocí a Marcelo y hablé directamente con él. Muy bien. Es eso que quería saber. Compraré el libro. Obvio. Algunos esperamos. ¿Vas a escribir el libro? El año pasado hice también un curso de escritora y me gusta, me gusta escribir. ¿Por qué no? O sea que ojalá que pueda seguir aprendiendo de eso todavía. O si no, se lo daré a alguien que lo escriba. Bien. Flor, la última, rapidito. No, en realidad solo me había quedado colgado con lo de las charlas de TED y quisiera saber... ¿Y si a Flor quiere ir? No, yo la voy a llevar, la voy a llevar a que dé una charla. Porque en realidad en cada ciudad, ese fue puntual, pero en cada ciudad las charlas pueden cambiar. Y aparte lo que me gusta es que en cada ciudad del interior los artistas o la gente o los profesionales se sumen. ¿Viste? Que no sea todo llevado desde Montevideo. Pero toda la parte de imagen, perfecto. Ahora, yo quiero saber de Eunice Vox Interna. Ah, yo les hablo directo. ¿Qué es lo que tenés para transmitir? ¿Con qué se va a encontrar la persona que vaya? ¿Qué de todo esto, esta nueva Eunice que acabamos de ver nosotros se van a encontrar? Con mi persona, con mi persona real. Con mi persona. Sí. Que me puedan preguntar lo que quieran y que podamos charlar de mujer a mujer íntimamente. ¿Viste? Eso es lo que me gusta. Por eso son charlas también con pocas mujeres. No es algo, no es para una disertación, sino para encontrarnos entre nosotras. ¿Hay algún piquecito que puedas adelantar, algo? Yo soy anfitriona también. Lo que pasa es que en realidad el piquecito pasa ahí. Es cuando, de verdad, es encontrándote con ellas. Porque yo, la vez que lo hice, les pregunté cosas y terminé contando yo, mías. ¿Viste? Así que creo que se da. Es como esto, como acá. Bien. Y sobre todo, bueno, lo que yo igual voy a transmitir es lo que sé, los consejos, la experiencia que tengo de haber trabajado 25 años en la moda, en la tele, en la comunicación, en eso, como mujer, más que nada. Bien. Y si es experiencia de vida y quieren saberla, la voy a contar también. Vayan, vayan. Bien. Él me dice, vos sabés que yo te quiero mucho y me encanta verte también. Tengo que ir yo. Yo también. No, me pillaste. Sí, termina el programa. No, mentira. Me llamó Daniel Castro. Me dijo, mirá que arranco tarde, telenoche. Y no somos familiares, aparte. Falta. Te quiero mucho y sabés que me alegro mucho de verte. Bien. Y además, la alegría de que hayas venido acá a charlar con nosotros. No, gracias. Tengo tiempo de no verte en pantalla. Gracias. A los tres, tan divinos. Te quiero ver en la pantalla, así que vamos arriba. Bueno, ojalá, ojalá. Bien. Gracias por ver el video.